Me deja, me deja vivir Efímero el tiempo de pasos tan lentos Futuro, pasado, presente, olvidado Me deja vivir Efímero el tiempo de pasos tan lentos Futuro, pasado, presente, olvidado Cotidianos, pensamientos, conclusión Ser huella no cicatriz, es mi misión Por problemas, espacio, solución Muy cerca me ahogo, muy lejos me pierdo en desolación Me deja vivir, me deja elegir Me deja vivir, yo quiero sentir Ser suspiro en el tiempo de su existir Ser la gota que rivalse su elixir Me deja ocupar su tiempo Que igual se nos va a ir Y volverá disfrazado de miedos Cara de karma en porvenir Me deja ocupar su tiempo Me deja ocupar su tiempo Me deja ocupar su tiempo un poquito No lo que soy o cuando Y a su boca linda Perante al tiempo que pasa acelerado Amanhã ya ven, yo ni percebo Estoy hipnotizado, divagando sobre el tiempo Yuan, se yo presente soy Yo que la veo ahora, no me veo No me ve, no me ve No me ve, no me ve No ve a mi, estoy O yo, o yo, o sujeito Siente lo mismo El futuro ya se fue Está escrito aquí No ve que estoy aquí Me deja Ocupar Su tiempo Ocupar Su tiempo Me deja Ocupar Su tiempo Me deja Me deja Ocupar Su tiempo 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 Me deja Me deja Ocupar Su tiempo Me deja Ocupar Su tiempo Me deja Su tiempo Quiero ser su viento, quiero ser su viento Quiero ser Me deja ocupar, ocupar su tiempo Quiero ocupar Su viento, ocupar su tiempo Quiero ser, quiero ser Guadalupe Quiero ser, quiero ser Quiero ser Quiero ser Quiero ser